Producción Gire presenta el cuarto aniversario de carrera ministerial del cantante y evangelista Cris Ramos Vamos a cantar este canto ya que hoy es una noche de campaña de carrera ministerial amén A lo que Dios me ha permitido poder llevar a cabo esta campaña Dios bendiga a los solistas, al predicador hermano José Morales Que él trae la palabra del Dios Todopoderoso, amén ¿Qué tal si cantamos este canto? Póngase de pie hermano, póngase de pie Aleluya Claro que sí señor Queremos levantar nuestra voz en esta hermosa hora Quiero levantar mi voz Quiero levantar mis manos Quiero levantar mi voz Quiero levantar mi voz Quiero levantar mis manos Quiero levantar mi voz Quiero levantar Jesús Quiero levantar mi voz Quiero levantar mi voz Te doy gracias Señor, te doy gracias Señor Veneme al cielo, la vida que me das Te doy gracias Señor, y el duro dice Pagarte no puedo, mi vida Señor Te adoro Jesús, mientras mi vida me das Pagarte no puedo, mi vida Señor Te adoro Jesús, mientras mi vida me das Te doy gracias Señor, por ponerme a ser La vida que me das Te doy gracias Señor, te doy gracias Señor Por ponerme a ser, la vida que me das Gracias Señor, pagarte no puedo, mi vida Señor Te adoro Jesús, mientras mi vida me das Pagarte no puedo, mi vida Señor Te adoro Jesús, mientras mi vida me das Y al estilo, elegidos de Cristo Y esto dice, sigamos adelante Y como dice hermano José Morales Sigamos adelante, en la obra del Señor Sigamos adelante, sigamos adelante Sigamos adelante, en la obra del Señor Sigamos adelante, sigamos adelante, sigamos adelante en la obra del Señor Ya no vivo yo, ya no vivo yo, ya no vivo yo Vive Cristo en mí, ya no vivo yo, ya no vivo yo Vive Cristo en mí, cuando Cristo venga Nos vamos a la gloria, cantemos aleluya a nuestro Salvador Cuando Cristo venga, nos vamos a la gloria, cantemos aleluya a nuestro Salvador Sigamos adelante, sigamos adelante en la obra del Señor Ya no vivo yo, ya no vivo yo Ya no vivo yo, vive Cristo en mí Y ya no vivo yo, vive Cristo en mí Claro que sí Señor, te adoramos Te adoramos, Espíritu Santo ¿Cuántos quieren seguir más adelante en el ministerio, hermanos? El ministerio no es color de rosa Se sufre, vienen luchas, pruebas a nuestra vida Pero debemos ver al blanco lo que es Cristo Jesús Amén Quiero cantar última alabanza Solo escuche esto dice ¿Cuántos quieren cantar? ¿Ya se cansaron? Esto dice En la oscuridad andaba yo Cuando vi a Jesús apareció la luz Póngase de pie, hermanos Este canto dice así Póngase de pie En esta hermosa hora En la oscuridad andaba yo Cuando vi a Jesús apareció la luz En la oscuridad andaba yo Cuando vi a Jesús apareció la luz Querido amigo, tú que andas en la oscuridad Si mi Cristo tiene poder Para sacarte de la oscuridad Querido amigo, tú que andas en la oscuridad Si mi Cristo tiene poder Para sacarte de la oscuridad Aquellos amigos que andan en la oscuridad Dios tiene poder Para sacarlos en un papel Y traerlo a la luz que es Cristo Jesús En la oscuridad andaba yo Cuando vi a Jesús apareció la luz En la oscuridad andaba yo Cuando vi a Jesús apareció la luz Querido amigo, tú que andas en la oscuridad Si mi Cristo tiene poder Para sacarte de la oscuridad Querido amigo, tú que andas en la oscuridad Si mi Cristo tiene poder Para sacarte de la oscuridad Dios tiene poder Dios tiene poder hermano Dios tiene poder para sacarte Donde tú andas amigo Para sacarte de la oscuridad Para sacarte de la oscuridad Para acceder Para sacarte de la oscuridad Gloria al Señor Que viven esta noche hermanos Que viven esta noche hermanos Y a su nombre Y a su pueblo Si estamos en victoria De lo mejor aplauso a Cristo Jesús Porque para eso Hemos venido Con todo el corazón En esta noche hermanos Gloria al Señor Yo le bendiga a todos los solistas Cantantes que están presentes En esta noche En especial hermano Cantante y evangelista Chris Ramos Adelante siempre con Cristo Jesús Hemos venido para cantar En esta noche hermanos ¿Cuántos quieren cantar En esta noche hermanos? Como que más o menos verdad Vamos a cantar Pero puestos de pie Quiero verlos Puestos de pie hermanos En esta noche Lo cantamos con todo el corazón Esta alabanza hermanos Lola al Señor Con mucho gozo En esta maravillosa noche hermanos Lola a Jesús Usa tus palmas en esta noche hermanos Si Dios nos ha perdonado A Él le debemos toda gloria A Él le debemos toda gloria Toda honra Andaba yo en tinieblas Perdido en la maldad Busqué muchas maneras Cambiar mi vivir Si llenando a Dioses muertos Hechos por manos de hombre Y nunca, nunca pude Hallar la solución Mi Dios Solo mi Dios Pudo cambiar mi ser Cuando oí su palabra Entró mi corazón Entró mi corazón Ahora soy feliz Por cuanto hermanos Un día estábamos perdidos Pero el amor de Cristo Jesús Llegó a nuestro corazón Ahora estamos libres Ahora solo adoro A Cristo mi tesoro Un día con letra de oro Mi nombre escribió Allá en su libro santo Mi nombre escrito está Y con un nombre nuevo Un día me amará Mi Dios Solo mi Dios Pudo cambiar mi ser Cuando oí su palabra Entró mi corazón Ahora soy feliz Mi Dios Solo mi Dios Pudo cambiar mi ser Cuando oí su palabra Entró mi corazón Ahora soy feliz Te adoramos Te adoramos Señor Jesús Gracias por tu gran labor Con los otros Todos los días Te adoramos Te bendecimos Hacimos su nombre A su nombre A su nombre A su nombre hermanos Dele gloria a él En esta noche hermanos Vamos a cantar Esta alabanza Gloria al Señor Con todo el corazón En esta noche hermanos Gloria a Jesús ¿Quién le daremos A Dios hermanos? Solamente el fruto De nuestros labios Te adoramos Señor Jesús Eleva tu voz En esta noche hermanos Muchas cuentas Tengo con mi Señor Muchas cuentas Debo a mi Salvador Si pagar pudiera Su gran amor Le daría todo mi ser Quiere daré Quiere daré Lo tengo que Porque todas las cosas son suyas Mi vida también Mi vida también Solo mi ser Mi corazón Puedo ofrecerte Si lo aceptas Oh Cristo amoroso Ocúpalo pues Ocúpalo pues Ocupa cada corazón En esta noche Padre mío Padre bendito Bendiga cada vida Cada corazón En esta noche Señor Si David Si David Tu siervo Que fue Un gran rey Y que mi tesoro Llegó a tener Con sus labios Dijo Todo es de Dios Y lo mismo Y lo mismo es suyo ¿Quién le daré? ¿Quién le daré? No tengo que Porque todas las cosas son suyas Mi vida también Mi vida también Mi vida también Solo mi ser Mi corazón Puedo ofrecerte Mi corazón Si lo aceptas Oh Cristo amoroso Ocúpalo pues Ocúpalo pues Si hoy hermanos Si Dios te ha bendecido ¿Por qué no agradecer a Él? Por cuanto Él ha sido fiel Con su promesa Te adoramos A su nombre hermanos Yo bendiga a la producción Que está presente Chiré verdad Adelante siempre Con Cristo Jesús Vamos a cantar Otra alabanza Más hermanos Gloria a Señor Para animar A los siervos Que están presentes En esta noche Gloria a Jesús Lo cantamos Con todo el corazón Con todo el gozo Hermanos Gloria a Jesús Gloria a Jesús No te quieres callado Hermanos Gloria a Jesús Usa tus palmas En esta noche hermanos Adelante siervos del Señor Pastores Cantantes Y evangelistas Sigamos adelante Siempre con Cristo Jesús Aleluya Aleluya Señor Señor Ayuda a tu siervo Ayuda a tu sierva Ayúdalos Dios Señor Ayuda a tu sierva Ayuda a tu sierva Ayúdalos Ayúdalos En momentos de lucha Ayúdalos Ayúdalos En momentos de pruebas Ayúdalos 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 Cuando la gente Ayúdalos 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 Señor Ayúdalos Ayúdalos Señor Ayúdalos En momentos de luchas, ayúdalos a Dios, en momentos de pruebas, ayúdalos a Dios, cuando la gente se olvide, ayúdalos a Dios. Siempre el Señor está con nosotros hermanos, en los momentos difíciles, en los momentos de luchas, momentos de pruebas, Él siempre está con nosotros, adelante siempre con Cristo Jesús. Sin desmachar en la obra de Cristo Jesús, lo animamos al siervo Cristo en esta noche, al que no desmache, siempre puesta nuestra confianza en Cristo Jesús. A su nombre hermano. A su nombre hermano. Dímelo que te has venido, dímelo que te has venido, yo vine a alabar a Dios. Mira que lindo, que lindo es el Señor. 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 Nada igual a su belleza, nada igual a su poder, porque todo lo que hace, Él lo hace con amor. Nada igual a su nombre, nada igual a su poder, porque todo lo que hace, Él lo hace con amor. Y a su nombre. Y a su nombre. Y a su nombre. ¿Quién vive? Eso es. ¡Aleluya! Elegidos de Cristo, exaltando al Rey de Reyes. Y señores, yo tengo un hogar más allá del cielo, yo tengo un hogar más allá del cielo. Donde di Jesús, Él me fue a preparar. Donde di Jesús, Él me fue a preparar. Corazón. Por eso le canto, gloria, aleluya. Por eso le canto, gloria, aleluya, mi Salvador. Por eso le canto, gloria, aleluya, mi Salvador. Y como se oye, hermano Giovanni. Ja, ja. Eso es. Parejito, parejito. Por aquí para el Señor. Eso es. Ja, ja, ja. Ahí no habrá tristeza ni llantos. Ahí no habrá tristeza ni llantos. Donde di Jesús, Él me fue a preparar. Donde di Jesús, Él me fue a preparar. Por eso. Por eso. Eso es. Yo. Por eso le canto, gloria, aleluya, mi Salvador. Por eso le canto, gloria, aleluya, mi Salvador. Esa merengue, ese bambu. Ja, ja, ja. Sabor. Ja, 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 ja. Ay, ay, ay. Eso es. Aleluya. Si quieres seguir de pie, acompáñeme. Hermanos Eso se está poniendo bueno. Eso se está poniendo bueno. Seguimos cantando al Señor Este canto dice así La niña de tus ojos ¿Cuánto creen que Dios los ama? ¿Cómo nos ama el Señor? Como a la niña de tus ojos Lo cantamos en esta hora Con sentimiento para el Señor El estilo de elegido de Dios de Cristo en esta noche Producción de Dios, Dios los bendiga hermano Guillermo Bendiciones a toda la iglesia, a los amigos Dios los bendiga Al pastor, hermano Cris Ramos ¿Verdad? Bendiciones y que Dios los siga usando Lo cantamos en esta noche Use sus manos conmigo Esto dice así la niña de tus ojos Con sentimiento Porque es para ti Señor Con las palmas Fa, 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 fa Eso es Aleluya Tu viste a mí Como nadie me vio Me amaste a mí Como nadie me amó Me viste a mí Como nadie me vio Me amaste a mí Como nadie me amó Y me diste nombre Y yo soy tu niña La niña de tus ojos Porque me amaste a mí 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 Eso es Con sentimiento Para ti Señor Porque te amo Cuando se aman al Señor Con todo el corazón Recibelo Señor Porque es para ti Parejito Parejito Fa, 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 fa Eso es Y a su nombre Voces hermano y hermana Porque Dios nos ama Me viste a mí Me viste a mí Como nadie me vio Me vio Me amaste a mí Me amaste a mí Como nadie me amó Y me viste nombre Y yo soy tu niña La niña de tus ojos Porque me amaste a mí 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 Y yo Te amo más que a mi vida 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 Eso es, gracias Señor, por amarme tanto, por eso te alabo, pues te estoy saliendo Señor, con todo, pero con todo el corazón, decide Señor. Eso es, la última vez, gócese, gócese, y las palmas parejito para el Señor, porque es para Él, y a su nombre, a ver, seguimos cantando, esto dice así, de esta manera. Abre mis ojos, oh Cristo, dice así, abre mis ojos, oh Cristo, diga, abre mis ojos, yo quiero verte, yo quiero verte. Todos, todos, diga, abre mis ojos, todos, abre mis ojos, yo quiero verte, yo quiero verte. Lo hicimos cantando, música muchachos. Eso es, gracias Señor, una vez más, elegidos de Cristo, para ti Señor, te amo, quiero verte, cuando vuelves por mí. ¡Sí, Señor! ¡Sí, Señor! Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Y contemplar tu majestad. Y el resplandor de tu gloria, y el resplandor de tu gloria, derrama hoy tu poder, cuando cantamos, santo, santo, santo. Santo, 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 y yo quiero verte. Ay, Señor, te amo, 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 cuando vuelves por mí, porque quiero verte, yo quiero verte. Aleluya. Aleluya. Sí, Señor. La última, ahora cantamos, dice a ti. Todos, todos, todos. Que te amo, 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 te Cristo, abre mis ojos y te pido, yo quiero verte, yo quiero verte, y contemplar tu majestad, y el esplendor de tu gloria, derrama hoy tu poder, cuando cantamos, santo, 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 yo quiero verte, yo lo bendiga a todos en esta noche, a Estados Unidos, Dios lo bendiga, bendiciones, producciones guiré, bendiciones, paz y amor de Dios para todos en esta noche. Gracias Señor Aleluya, Dios te bendiga Chochita, bendiciones papá adelante, a todos, a todos, a todos los cantantes, Dios los bendiga, bendiciones, 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 bend sobre tus problemas rápidamente allá en el evangelio según San Juan por favor capítulo 6 su versículo 16 en adelante por favor hermanos en esta noche en el evangelio según San Juan capítulo 6 su versículo 16 en adelante con lo tenga bendición amén saludos hermanos Chris y a toda su familia a los cantantes en esta noche la agrupación dos elegidos verdad yo les bendiga hermanos queridos mientras lo busca por favor pero creo que lo busque rápidamente bueno si no lo leemos porque creo que no puede alcanzar leer usted donde está allá le diga hermana Nancy Castañera su asistente leemos en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo dicen al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca como dicen iban cruzando el mar hacia Capernaum estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba cuando habían remado como 25 o 30 estadios vieron a Jesús que andaba sobre dónde sobre el mar y se acercaba a la ver a la barca y que me dice que me dice y tuvieron que miedo más él les dijo yo soy no temáis ellos entonces con gusto le recibieron en la barca la cual llegó enseguida en la tierra donde iban quiero predicar los minutos acerca del tema Jesús camina sobre tus problemas puede sentarse por favor hermanos la biblia dice que Jesús les había les había dicho a sus discípulos diríjanse ustedes a la orilla del mar de Galilea y me esperan allí y dice la biblia que lo que que pedro y los demás discípulos hermanos viendo que Jesús no se apresuraba viendo que Jesús no llegaba ellos tomaron una decisión sin Jesús tomar una barca y cruzar el mar de Galilea para llegar a Capernaum por eso el tema dice Jesús camina sobre tus problemas estoy seguro que hay alguien en esta noche que ha venido con problemas estoy seguro que alguien en esta noche está llorando por el problema que le está pasando pero yo quiero hablarte de un Jesús de un Jesús que murió pero resucitó al tercer día y tiene poder para sanar a los enfermos en esta noche por eso dice el tema Jesús camina sobre tus problemas quiero hablar de cuatro problemas rápidamente por el tiempo hermanos yo considero que usted ya quiere irse porque no quiero que me pase como un predicador dice que predicó tres horas pero él acostumbraba a predicar con los ojos cerrados y cuando abrió los ojos solamente estaba sentado una persona no más y le dice el predicador al hermano usted hermano le dice usted si es puro espíritu le dice porque se quedó le dice no hermano pastor le dijo yo soy el que cierra la puerta le dijo apúrese por favor Jesús camina sobre tus problemas dice hermanos queridos que los discípulos se metieron a problemas por dejar a Jesús hay gente que se ha metido a problemas hoy por haber dejado a Jesús hace mucho tiempo posiblemente un día predicaron un día cantaron pero vino problema vino lucha a su vida y dejaron a Jesús pero en esta noche Jesús todavía quiere caminar sobre tu problema en esta hora le quiero hablar del primer problema de los discípulos escucha esto el primer problema de los discípulos amados hermanos fue con el agua como dije con que fue con el agua con el mar dice que cuando ellos iban en la barca tal vez contando chistes tal vez contando a Pedro Pedro mira te acordás un día cuando nosotros con Jesús hicimos la gran pesca Pedro te acordás Juan te acordás cuando de pronto dice que el mar amados hermanos comenzó a menear la barca comenzó a menear la barca y el agua comenzó a entrar en la barca a pesar que Pedro y otros discípulos eran hermanos expertos en la pesca dice que en ese momento ellos se preocuparon porque el agua comenzó a entrar en la barca sinónimo de hundir el barco hay gente que en esta noche el agua ya les entró en sus barcas están a punto de hundirse dicen pastor predicador ya no sé qué hacer con este problema pero yo conozco al grande al todopoderoso que puede caminar sobre tu problema en esta noche a su nombre el agua representa aquellos problemas sin salida por eso el tema dice Jesús camina ¿qué? no les escucho Jesús camina ¿qué? sobre tus problemas Jesús puede caminar sobre ese problema posiblemente el agua te está ahogando que son los problemas y te dicen ríndete ya no puedes más el cáncer está avanzado la diabetes está avanzado ya no puedes tener solución pero sabes una cosa aquel que cambió a José Morales hace más de 12 años que a mí me detectaron hermano con un problema en el cerebro por tanta droga y así como él me sanó te puede sanar a ti esta noche oiga lo que dice la palabra al anochecer descenderon sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar ¿hacia dónde? hacia Capernaum porque a Pedro dice que le urgía llegar a Capernaum ¿por qué? porque su suegra estaba hirviendo en fiebre porque Pedro si quería a la suegra hermano no como usted a Pedro le urgía llegar a Capernaum y Jesús se había quedado hermano en ese momento todos comenzaron a ver a Pedro Pedro mira por tu culpa mira no vamos a morir si Jesús estuviera en la barca no estuviera pasando esos problemas hay gente por haber dejado a Jesús hoy tiene problemas problemas de muerte ya no hayan que hacer no hayan que decisión tomar pero en esta noche yo conozco el Todopoderoso que puede cambiar vidas y puede sanar vidas en esta noche segundo paso segundo problema de los discípulos hermano diga conmigo la oscuridad como dije ¿cuál fue el segundo problema de los discípulos? la oscuridad hermano no solamente que la barca se estaba hundiendo y estaba oscuro no se podía ver nada porque estaban hermano a medianoche hermano perdido en el mar aproximadamente a 30 kilómetros de tierra firme yo me imagino que traigo en la noche para tocarse ¿dónde está Pedro? lo voy a agarrar porque Pedro tiene la culpa la oscuridad representa el pecado hay gente por haberle hecho caso al pecado hoy está muriéndose hay gente por haber dejado a Jesucristo por causa del pecado hoy está sufriendo pero hoy es la noche la cual Dios va a demostrar su poder y su perdón por tu vida porque si algo yo conozco es a un Dios de piedad y de misericordia que perdona al hombre y la mujer en esta noche yo no vengo a juzgarte no vengo tampoco a tildar tu vida yo vengo a decirte y vengo a informarte que Jesús quiere perdonarte en esta noche a él no le importan tus pecados a él no le importan tus maldades entonces la oscuridad representa el pecado señores el pecado enrola a los hombres a las mujeres diciendo aquí si hay alegría aquí si hay paz y cuando se dan cuenta están perdidos ya no pueden más así hizo el diablo conmigo hace mucho tiempo yo vengo de una familia hermano donde el chucho hasta el chucho era marihuanero me acuerdo cuando yo ingresé en la banda donde yo organizé por muchos años a mí me apodaban el apodo el nini comencé a agarrar distintas armas de muchos calibres hermano que para mí no es gloria hablarle de esa basura porque para mí la gloria es darle a Jesucristo que esta noche amén aprendí hermano a mí me enseñaron que hombre era aquel que agarraba el arma y disparaba pero más la biblia me enseña que el verdadero hombre es aquel valiente que rebata los cielos amén la oscuridad representa el pecado hay mucha gente mucha juventud de hoy en día se siente hermano fuerte porque porque se siente fuerte porque hay salud hay dinero pero una cosa te voy a decir tú aunque aunque te preocupes a servirle al diablo con lo más que puedas Satanás siempre te va a pagar mal más Jesucristo si te ofrece vida eterna la oscuridad el segundo problema de los discípulos estaba oscuro y ellos no se podían ver por la oscuridad hay gente hermano porque está oscuro espiritualmente a sus ojos no se dan cuenta que la salida es Jesús sabe que dicen mejor me voy a matar mejor me voy a quitar la vida mejor voy a dejar a mi marido y me voy lejos mejor voy a dejar a mi esposa y me voy lejos voy a dejar abandonado a mis hijos lo que usted necesita en esta noche es que venga Jesucristo y él será el que va a tomar hermano el volante en su vida en esta noche paso tres escuche el paso tres diga conmigo el viento como dije Jesús camina sobre tus problemas número uno cual era el problema de los discípulos número dos número uno era el agua número dos la oscuridad número tres es el viento no solo estaba oscuro ahora comienza el viento hermano y ellos comenzaron a tener miedo comenzaron a asustarse ellos sabían que iban a morir en esa noche yo me imagino que los discípulos ya estaban rendidos yo me imagino que ellos ya estaban dispuestos a morirse porque ya no había solución imagínese usted en un mar imagínese usted en el mar en una barca no era ni siquiera barco era una barca sencilla yo me imagino que los discípulos estaban despidiendo y el viento que soplaba el viento son aquellos problemas que te arrastran y te dicen tirate al vicio y vas a encontrar la solución el viento te está diciendo tírate a la prostitución tírate a la perdición no servís nada yo venía de una familia donde no recibía amor ni aprecio por ninguno de mis padres tengo heridas de balas en todo mi cuerpo casi pegado en el corazón hermano donde faltaron centímetros para que yo muriera por eso me atrevo a decirte en esta noche que Jesús puede caminar sobre tus problemas amigo llegue a mi cuerpo a ponerse tan delgado hermano mis ojos hundidos por tanta droga perdí el cerebro ya no comencé a reconocer a mi familia comencé a ser como un loco en la calle a perder limosna en lo poco que yo me acuerdo todavía hermano aparecía en los cementerios basureros durmiendo pero llegó alguien llamado Jesús y tocó con mi vida yo en ese tiempo no sabía quien era Jesús solo escuché aquella voz que me dijo yo soy tu Dios el que te doy la mano y te voy a ayudar es posible que en esta noche esté diciendo usted hermano y amigo ya no hay que hacer con este problema es posible que tengas dinero pero no eres feliz es posible es posible que tú hermano tengas todo en este mundo pero no eres feliz mi madre a ver mi situación me dice yo te voy a llevar hasta los unidos para que tú allá cambies porque veo que te vas a morir pero déjame decirte que a mí no me cambió hasta los unidos ni México a mí el que me cambió aquel Dios que no se ve pero se siente en esta noche por eso te digo Jesús puede caminar sobre tus problemas en esta noche hace días miré un milagro poderoso como un tumor desaparecía de un hombre y una administración ese es el Cristo que yo predico porque imposible que falle la palabra donde dice estas señales seguirán a los que creen en mi nombre paso cuatro y con esto termino ¿sabes cuál era el problema más difícil de los discípulos? número cuatro de que Jesús no iba en la barca nunca salga a tu casa sin saber que Jesús no va con usted ¿sabes cuál es el verdadero problema de ellos? el número cuatro de que Jesús no iba en la barca hay gente que se está hundiendo porque Jesús no está en la barca ya planificaron su viaje para irse hay gente que hasta ha intentado quitarse la vida y ya cuando todas las esperanzas habían terminado hermano hermano y a donde ya no se podía y a donde José Morales ya no servía y a donde yo ya me habían despedido y habían dicho ese es su hijo se va a morir ese es su hijo y yo prepare la caja porque se va a morir así pasó con los discípulos donde ya no hermano cuando Pedro de lejos todavía mira una sombra que venía y ¿sabes qué dice Pedro? ¡ay! un fantasma ese es un fantasma pero no era fantasma era Jesús el que estaba llegando a la barca hoy Jesús llega a la par de tu barca y te dice hijo mío ¿me dejas subir a tu barca para sanarte? ¿me dejas subir en tu barca para liberarte de tu problema? ¿me dejas subir en esta noche para yo aplastar al enemigo y no toque más tu vida? Dios te pregunta que esta noche póngase de pie súbele más volumen a esto por favor quiero que te pongas de pie rápidamente porque no te voy a rogar hablo con gente que le crea la palabra yo quiero que pases rápidamente a este lugar pero rápido me súbele un poquito más de volumen al fondo por favor quiero que pases rápidamente las personas que necesitan la gloria de Dios quiero que pases rápido tengo cinco minutos para ministrar esta noche venga para acá usted no vino por gusto usted tampoco está por gusto ahí hermano aguantando tal vez frío yo quiero que salga a su lugar y se quede aquí parado porque el Señor me decía yo voy a sanar un vientre que tiene problema en el vientre hay una mujer que mi Señor me decía ahí tiene problema en el vientre me dijo salga a su lugar en esta noche venga, venga, venga Jesús va a caminar sobre tu problema pero venga salga a su lugar salga, venga, venga venga, venga en esta noche por falta de tiempo no puedo predicar más pero yo quiero decirte no quiero irme sin ministrar aunque sea cinco minutos estoy seguro que Dios va a tocar donde está el problema salga a su lugar venga para acá rápido hay alguien más que quiere pasar venga, venga, venga venga yo sé que el Señor va a tocar tu vida en esta noche te doy un minuto más hay personas que en esta noche han venido dice el Señor y se están preguntando Señor y que vamos a comer mañana que vamos a hacer con ese problema mi Jesús me dice yo voy a caminar sobre esos problemas levante su mano por favor levante su mano rapidamente reciba 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 ahí está la unción de Dios cayendo sobre tu vida en esta noche ahí está reciba, reciba, reciba reciba hay alguien que está sintiendo la gloria de Dios en esta noche reciba 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 dice mi padre reciba esa mujer de aquí esa mujer de aquí que está aquí creo que de color café es tu blusa reciba dice mi padre la mujer que está ahí también de color no sé cómo se llama reciba reciba hay gente que va a recibir en esta noche amarte solo di rápidamente porque el tiempo se nos va y yo quiero avergonzar al diablo la enfermedad recibalo en esta noche hay gente que va a caer bajo el fuego de Dios hay gente que no va a resistir la unción la unción de Dios ahora 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 levanta su mano a todos por favor levanta su mano a todos cierre sus ojos cierre sus ojos levanta su mano le estoy diciendo que el nombre de Jesús levanta su mano a la cuenta de tres va a caer una gloria sobre su cabeza la gloria de Dios va a caer sobre su vida si lo vas a recibir cerra tu ojo a la una a la dos a la tres fuego cae sobre tu vida fuego reciba reciba en esta noche puedo ver como como sale el espíritu de enfermedad en el cuerpo puedo ver como salen demonios de enfermedad en tu cuerpo ahora recibilo no tengas miedo no tengas miedo ese mi padre recibilo pues ramay chamacata la manso recibilo y yo aquí ahí está ahí está juego lo vas a recibir recibilo pues más más todo toca espiritu santo toca espiritu de dios más juego la dios ahí está tocando mi padre reciba lo que esta noche recibilo esta noche porque porque endureces tu corazón dice mi padre si sabes como te tiene el diablo hoy libérate 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 en esta noche la gloria de dios está cayendo en este lugar recibilo mamá hay algo que está cayendo en tu cabeza también dice mi padre y ramai chamacata la manzo reciba lo que eres recibir la fusión de dios dice mi padre recibilo recibilo no tengas miedo no tengas miedo hay una fusión que está cayendo hay una gloria que está cayendo sobre tuya reciba 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 jesús puede caminar sobre tus problemas en esta noche terminamos con esto por favor vamos al fondo normal oh chamacata la manzo regalame fondo hermano por favor regalame fondo yo quiero que levante su mano por favor en esta noche y voy a hablar con la gente que si le cree a dios y el que no le cree se puede ir de aquí ahorita mismo si quiere pero yo hablo con la gente que si le cree a dios vení 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 levanta su mano dos ahora por la palabra sean llenos en esta noche juego reciba hay una unción que está haciendo temblar todo tu cuerpo mujer no aguantas no aguantas no aguantas juego que te quema 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 y ramay chamacata la manzo y reverber y sol liberate 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 juego tocas Espíritu Santo toca Señor amado llena de que te quema te quema en esta noche esa enfermedad se va de tu cuerpo esa liberación que llega donde estás en esta hora esa liberación llega a tocar tu hijo tu hija a ti en esta noche liberate llena los padre Jesús camina sobre tus problemas en esta noche bendice a todos los siervos que hay en este lugar padre bendice a todos tus siervos que participaron señor señor muchas gracias por tu palabra yo quiero que lo repita conmigo en esta noche y hablo con la gente que cree en esta palabra diga conmigo señor Jesús súbete a mi barca y quiero que te quedes en mi barca en el nombre de Jesús declaro con mi boca que mi familia mi vida mis hijos están en tus manos yo me declaro libre sano por la palabra muchas gracias hermanos muchas gracias gracias